En la radio hay un pollito En la radio hay un pavo Y el gallo cocoroco y la gallina cojo Y el pollito pío En la radio hay una paloma Y la paloma el ruf El gallo cocoroco y la gallina cojo En la radio hay también un gato En la radio hay también un gato, y el gato mío, una paloma rú, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro, y el pavo guau guau, el gato mío, una paloma rú, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el celo guau guau, el gato miau La paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco La gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero me, la cabra me, el celo guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío En la radio hay una vaca Y la vaca, mo, el cordero pe, la cabra, me, el perro guau guau, el gatomillao La paloma ru, el pa' glu glu glu, el gallo co-co-co, la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un toro, mmm, en la radio hay también un toro Y el toro, na, la vaca, mo, el cordero pe, la cabra, me El perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor, y el tractor rum, y el tractor rum, y el tractor rum, y el pollito. Gracias por ver el video.